Miembros de la compañía de teatro de títeres Arlequín presentaron en el Parque Nacional de Ferias una obra titulada Ojos de Mamá, para celebrar este ser especial que nos dio la vida. Además de un repertorio de música nicaragüense muy bonito que vamos a tener con los títeres para celebrar a nuestras madres nicaragüenses. La obra ya la teníamos montada, entonces ensayamos por lo menos una semana, pero el show de títeres casi que diario lo estamos ensayando porque andamos en las comunidades y en las escuelas presentándonos para los niños. En la obra, ocho integrantes de Arlequín le dieron vida a los personajes que mostraban el amor que las mamás tienen a sus hijos en todas las etapas de la vida. Es muy importante que los grupos de teatro se ocupen de crear obras de teatro en fechas especiales, celebraciones como el Día de la Madre, la Semana del Niño que ya viene, además en fechas históricas pronto vamos a tener nuestra obra de teatro caupolicano y bueno, hemos presentado obras también de nuestro general Sandino. Entonces para mí es importante poder a través del teatro incentivar a los niños y enseñarles nuestra historia, nuestros amores, nuestras luchas, nuestras victorias. Este grupo se presenta en el Parque Nacional de Ferias con el objetivo de regalar a las familias nicaragüenses un momento de sana recreación. Sinaia Espinosa, TV Noticias.